I just want to kill myself Ok, aquí están las 5 mejores bandas, entre comillas, que sonaron en el especial de Black Metal de Guatemala el jueves pasado, creo que fue el 2 de noviembre Y digo entre comillas porque pues todas las bandas me gustaron, las 30 bandas que sonaron pues todas estuvieron muy bestiales Y si se me hizo muy difícil sacar 5 bandas de esas 30 bandas No elegí a las bandas ya conocidas de Guatemala, traté de elegir bandas que no han sonado, al menos aquí, hablo de este espacio, al menos que no han sonado aquí o que han sonado de una forma esporádica Y también traté de elegir bandas que suenen diferentes unas de las otras Así que aquí tengo las 5, como digo, pues mejores bandas, nada más lo digo por hacer este video, por el espacio No menosprecio a ninguna banda, todas me parecieron bestialísimas, claro que no sonaron todas, así es que pues empecemos No elegí a Seol, no elegí a Noctis, no elegí a Visum, no elegí incluso a Backup, que tengo aquí su playera puesta, su camiseta manga larga, que me gusta también bastante Backup No elegí a Cawil, no elegí a Ignis Noctis, y pues entre otras bandas que tampoco elegí, o sea, que quedan fuera Pero no porque sea mala, sino porque ya pues tiene un poquito más de audiencia y alcance Ok, esta primera banda, de hecho que no la conocía, se llama Avernal, la canción que sonó, se llama Sibling of the Infernal Pack O sea, buscando información de esta banda en la web, pero no encontré nada, incluso en Metal Archivos tampoco encontré nada Tienen una pequeña descripción en el video en YouTube, ahí dicen que la banda fue formada en 1999, Black Metal satánico Pues grabaron algo en el 2001 Tienen canciones de ensayo, que pues parece aquí, se masterizó en el 2017 en la ciudad de Guatemala Por el sello independiente Trash Air Racco Production, cuyo vocalista y creador de la banda posee los derechos, me imagino Es un demo instrumental, es de recopilatorio, que saldrá en noviembre del 2017 El cual se lanzará en forma materializada a las diferentes canciones que le dieron vida o muerte a la banda Pues, quien sabe si esté vigente o no, aún no he escuchado sus otros temas No sé si tendrán más temas, pero se me hace una gran banda, melódica también, pero muy poderosa La canción esta te relaja, pero te prende enseguida con la batería, con la voz de este cabrón Que sí se me hace una gran canción Vámonos con la segunda banda Esta banda sí la conozco, y de hecho no la conozco creo que más de un año La pidieron hace unos meses atrás, varios meses, bueno quizás ya sea un año Pero me gustó a la primera, tienen un video que parece que es en vivo de hecho Pero el sonido está bastante bueno, y es totalmente diferente el sonido de esta banda a la primera banda Y pues, el estilo de ellos también me parece bastante bestial, bastante único Esos manas se llaman Cruel, la canción que sonó Cantus Que de hecho es una de las canciones o bandas que más han pedido en los programas de Domingo de Black Metal Aquí, entonces pues, tenía que elegirla a huevo No creo que sea tan conocida, o quizás sí Bueno, quizás no debía elegirla porque pues sí, sí es una de las que más ha sonado últimamente O hace poco en los programas de los Domingos Esta banda me parece que sigue vigente, nació en el 2004 Y pues dice aquí activa hasta la fecha Tiene un Full Legend en el 2013 nada más Después tiene un álbum en vivo que me imagino debe ser el Full Legend del 2013 El Full Legend es el álbum en vivo debe ser en el 2016 Y tienen un demo en el 2022, un Split 2017 Que más tienen en el 2005 sacaron un demo, 2006 un Split Un video en el 2008, un copilado en el 2008 Y el Full Legend en el 2013 Si escuché un par de canciones más de estas bandas De esta banda y sí, me suena bastante buena Bastante interesante para seguirlo escuchando ¡Gracias! 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 Y la tercera banda es Dark Ritual La canción se llama Ritual Esta canción, esta banda de hecho no la conocía Fue la primera vez que la escuchó Y me gustó bastante esta banda Creo que una de las que más me gustó De las que no conocía de Guatemala Fue esta banda Dark Ritual La canción Ritual También es diferente a las dos anteriores El sonido también es melódico Pero muy bestial Al rato se me hace que tienen un sonido bastante Bastante profesional estos manes Busqué información de los manes Parece que pues nadie sabe de ellos Si siguen vivos o no siguen vivos Aquí mete el archivo Lo que hay pues Estado de la banda Desconocido Nacieron en el 2014 Y pues desde ahí no se sabe más Sacaron un EP en el 2015 Un Split en el 2015 Un EP en el 2015 Pues al menos deben tener unas tres canciones No he escuchado más música de ellos Pero si se me hace esta canción Se me hace una gran canción Muy buen sonido Muy buena calidad de audio La voz también Eso tiene un video Pues de las pocas bandas de Guatemala Que conozco Que tienen un video De Black Metal Creo que es la única Ah no La banda que se viene a continuación También tiene un video Pero pues es diferente a este Y ese video me gustó bastante Porque no tiene tanto Tanto acogeo Y esta banda pues Si es un video Digamos que De estudio De ensayo Pero está bien ambientado Y el sonido Estaba bestialísimo De Dark Ritual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuarta banda voz femenina que también se me hace una gran voz creo que no estoy seguro si es la misma chica de ópera macabra que también sonó pues ella es una voz soprano y tiene de hecho una gran gran voz soprano bastante bestialísimo y no sé si es ella que aparece en este vídeo de esta banda que ya me vi eterno la canción se llama kill myself creo que es ella estaba buscando porque pensé que era la chica de exe hay que se me hace algo parecida a la voz y de hecho es la que viene a continuación creo pero no la banda exe hay porque ellos no son de hecho black metal pero esta banda es de nació en el 2013 y para ciclo hasta el 2018 y después de eso ya no se sabe más creo que se fue a vivir de hecho en europa o por allá lejos creo que la tenía como amiga en facebook pero después creo que se enojó y me bloqueó creo que no estoy seguro porque aquí dice ex vocalista de desde donde está se perdió esa madre bueno no tiene nada más creo que a ver que tienen tienen un demo en el 2013 un álbum en vivo en el 2016 y el full legend que debe ser el mismo que se llama fucking bastardo 2 hoy no debe decir eso pero bueno nada más no tiene nada más leche todas las bandas que hemos escuchado excepto cantos creo que no están vigentes pero está muy bestial este vídeo o vean lo que les dejo un poquito y verán que está bueno les va a gustar y verán lo que les dejo y vamos con la última banda que también es voz femenina como yo creo que ese momento creo que es la chica de la banda de metal experimental o algo así creo que es ese hay pues bueno esta chica tocó en esta banda que se llama funeral art funeral art que ese güey también creo que tocaba en la banda donde estaba la otra chica la de la voz soprano y bueno pues estaban a tampoco tiene bueno tampoco está vigente nació en el 2010 y 2007 apareció después en el 2012 a 2013 y después 2018 y ahí calavera muchachos semanes si han sacado algo no tienen el 2007 un demo 2008 un single un split 2009 un full edge en el 2010 que sería de escucharlo un demo 2010 full edge en el 2011 tienen dos álbumes tienen tres álbumes otro full edge en el 2011 será el mismo no 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 es el mismo tienen otro full edge en el 2013 en el 2014 en la puta madre en el 2015 en 2017 no tienen 1 2 3 4 5 6 7 álbumes y apenas hemos escuchado una canción y así creo que escuché yo creo que era amigo de este cabrón también en facebook hace años cuando empezamos de river solo de me compartió su música pero con el timbo pues quedó fuera ya no no escuchaba nada de estos manes pero no está interesante escuché la música y después tienen varios álbumes tienen splits demos singles gps y un compilatorio entonces está buena la voz de la chica me gusta bastante en este en esta en esta versión black metal y la banda también que ya estuvo que tenía en la de xia y también es una gran banda así no sea aunque tenga aunque si tiene sus matices en algunas canciones de black metal pero realmente no es black metal pero pues si es una gran banda la cabeza en el alto el camino es un poco la libertad de la naturaleza totalmente del seguro de sufrir refleja de excepción y seguridad no se deja cortada ni nada de fantasía por el estrés de el ritmo ¡Suscríbete al canal!